Música Dear Arthur, I've written this letter a hundred times or more and I cannot get it right. It's me. You know it's me from the bad handwriting. I know I said when we last spoke and I was going off to get married that we would not speak again. I know I said a lot of things and I meant them, I suppose, at the time. But I'm not so proud as to not speak to people who care for me or cared for me. I've been in Valentine for a couple of months. I had some bad luck and, well, it's a long story and not an interesting one. But I am here for now. Well, I saw a couple of the girls, or whatever the polite term is for them, that ran with you and your associates in town. And I heard tell of a man who sounded like you. I would love to see you again if you could spare me a little bit of your time. I'm renting a room at Chadwick Farm, just north of Valentine. Yours, Mary Linton. Yours, Mary Linton. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedo hablar con el chico? ¿Harthur? Hola, hermano. Tu hija está muy preocupada. El chico ha elegido un camino, señor. El camino para la verdad. Bueno, su hija solo quiere hablar con él. ¿Harthur? Yo he elegido un camino. El chico ha elegido un camino. Él ha elegido seguridad. ¿Qué camino has elegido, señor? Estoy todavía buscando, creo. Todos estamos buscando. Chilonianismo es sobre lo que estamos buscando. ¿Qué creemos por qué, creemos? ¿Estás buscando a quien la robó tu opinión, señor? ¿Estás siempre tan negativo y antagonista, señor? No soy un hombre muy culturado, señor. No soy un hombre muy culturado. Por favor, por favor. Yo soy un hombre muy culturado por mi Dios y un hombre feliz, señor. Yo soy un hombre. Yo soy un hombre. ¿Qué creemos por qué? ¿Qué creemos por qué? ¿Quién son mis heros? ¿Quién son mis heros? No tengo idea. Eh... Turtles. Sí, turtles. ¿Te amabas turtles? También me amabas. ¿Te amabas turtles? ¿Te amabas turtles? ¿Te amabas turtles? Jaime... Jaime... ¿Sabes la verdad? Pero, por supuesto, puedes hablar con él. Exactamente. Si tus enseñanzas son tan grandes, ¿qué malo puedo hacer? No... 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 No estoy con ti, Arthur. Solo ven y hablar con Mary. Entonces, haz tu mente. ¡Claro! ¡Claro! Leave me alone, Arthur! ¡I didn't ask for your help! ¡Sorry! ¡Yo morro! ¡They're just using you! ¡Telling you what you want to hear! ¿Qué te sabes sobre esto, Arthur? ¡Vamos, Jaime! Tu hija se preocupa de ti. ¡No tengo que responder a ti! Sí, estás bien. ¿Estás bien? ¡Por Dios, Jaime! ¡Puede un minuto! ¡Estoy haciendo bien por mí mismo! ¡Puede un minuto! ¡Vamos, Jaime! ¡No puedes ver que esto es loco! ¡Tienes un minuto! ¡Sí! ¡Dame, tenemos que hacer esto de la forma difícil! ¡Esto no es tu negocio! ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te hablo, Tess! ¡What are you gonna do, Jaime? ¡Live the rest of your life in the mountains with those people? ¡They're my friends! ¡If you don't leave me alone, I'll shoot you! ¡I swear it! ¡What are you talking about? ¡You ain't no killer! ¡You don't know who I am! ¡No! ¡Move! ¡Move! ¡Good, good Lord! ¡Por favor, Arthur! ¡I'm a man now! ¡I've found something! ¡A calling! ¡You're just a kid! ¡You're making a big mistake! ¡I'm not taking advice from you! ¡You're an outlaw! ¡You leave me alone! ¡They're good people! ¡I'm warning you, Arthur Morgan! ¡Leave me alone! ¡Please, kid! ¡Put that gun down! ¡I warned you, Arthur! ¡I'm... ¡I'm gonna... ¡I don't wanna live anymore! ¡Kid, just calm down! ¡Leave me alone! ¡Now calm down! ¡Let's go see your sister! ¡Ok! 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 ¡Ok, kid! ¡Have I been a terrible fool, Arthur? ¡Yeah! ¡I don't know! ¡I don't know enough about it! ¡But one thing I do know! ¡There ain't no shaming looking for a better world! ¡I missed you, Arthur! ¡Are you and Mary sweet on one another again? ¡Oh, no! ¡That's all a long time ago, son! ¡Yup! ¡This wasn't how I thought today would turn out! ¡It's been a long time, Jamie Gillis! ¡You were a kid last time I saw you! ¡You didn't try to kill yourself! ¡You know, you taught me how to ride a horse! ¡Tú well, apparently! ¡Selonia, though! ¡Really! ¡You'd fall for that! ¡They were very nice to me! ¡They're decent! ¡I'm sure! ¡Please tell me you didn't give them any money! ¡Course I did! ¡They rely on charitable donations! ¡Jesus, Jamie! ¡Come on! ¡I just wanted to believe that there might be something good coming my way one day! ¡Yes, that's dead in the water! ¡With the turtles! ¡Shut up! ¡All father kept telling me was, you won't amount to anything! ¡You're not enough of a man! ¡I had to get away! ¡I couldn't take you anymore! ¡Forgive me, but your father's a bully and a coward! ¡Don't listen to him! ¡Hey, don't talk about him like that! ¡What do you want me to say, Jamie? ¡He's a good father! ¡Nice man! ¡He won't be happy I saw you! ¡Please send him my worst regards! ¡The thing is, he's right! ¡I'm not good at anything! ¡Come on! ¡That ain't true! ¡Tell me something you like! ¡Um, well, um... ¡Don't think too hard! ¡Apples, I guess! ¡Apples! ¡Yeah, I love apples! ¡Okay! ¡I was thinking more along the lines of carpentry or horses or something! ¡But, all right, go work in an orchard, then! ¡By that token, you must really like shooting and robbing people! ¡I only like shooting young idiots who run away from me when I'm trying to help them! ¡Here we are! ¡Just must be waiting inside! ¡You're nervous about seeing her, aren't you? ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Come home! ¡Please! ¡You've... ¡Father's been very sad! ¡Father wouldn't know sadness if it died in his bed! ¡But I'll come home for you! ¡My boy! ¡My sweet boy! ¡Come on! ¡Oh, Arthur! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡It's good to see you, Mary! ¡And you, Arthur! ¡And you! ¡And you! ¡Oh, you'll never change! ¡I know that! ¡I feel like the luckiest man alive, and I feel like a fool! ¡That woman confuses me and plays me for a fiddle like no one else alive! ¡I trust I will not make a god-awful fool of myself once more, but somehow I imagine I shall! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dude! ¡Dude! ¡Ind themed edition 3 ¡This is the final action you have to turn around! ¡A jeśli to pack to you now, he capacidad, isn't that this is,� Ephesda, is amazing! ¡Vispo!